Para la presidenta de ADESA, Alba Reyes, es una vergüenza que el gobierno haya dejado igual el presupuesto para el sector salud del 2019, cuando tanto se ha informado desde la Casa de Gobierno que hubo un crecimiento de la economía nacional. El sector salud está deprimido. Usted llega a un hospital, no hay equipo, no hay material médico, no hay los médicos especialistas. Yo digo en mi discurso de esta noche que es una vergüenza cuando usted llega a los hospitales de este país, parecen cementerios de seres vivos. De su lado, el presidente del Colegio Médico, Wilson Roa, y la coordinadora para Latinoamérica y el Caribe del Programa contra la Desigualdad de Oxfam, Rosa Cañete, precisaron que para el Estado no es una prioridad invertir en salud. El sector salud del Estado no mejora porque no es una prioridad. Y el gasto en salud de nosotros es uno de los más bajos de la región, delante de Haití, de Honduras. Estamos invirtiendo de un 2% del PIB a menos. Y esto nos indica que somos, depende del año, el tercer o el cuarto país que menos esta inversión está haciendo en salud. Y la inversión o la discusión del presupuesto no es una discusión económica, es una discusión de derechos, porque son derechos que se garantizan con ese dinero. Mientras que el economista José Rijo dijo que resulta irracional e inaceptable la proyectada reducción de la inversión estatal en salud en momentos en el que ese sector pasa por una profunda crisis. Cuando uno analiza lo que se le incrementa al sistema nacional de salud, apenas son 650 millones de pesos, lo cual no va a contribuir en nada a un mejor servicio hospitalario, de atención, de emergencias. Es decir, que estamos ante una indolencia por parte del Poder Ejecutivo. El presupuesto del año en curso es de 79 mil millones de pesos, equivalente a un 2.2% del PIB, mientras que el proyectado para el 2019 es de 81 mil millones, igual al 1.89% del PIB. Fabiola Núñez, 1 más 1.